Las escuelas de la costa ahora son más seguras. Instalamos alarmas, desfibriladores y detectores de gas. Las alarmas cuentan con monitoreo las 24 horas y conexión directa con la sala de videovigilancia. Los desfibriladores se manejan por instrucción de voz y tienen modo adulto y pediátrico. Los detectores de gas son dispositivos electrónicos automáticos que analizan constantemente el ambiente y detectan concentraciones peligrosas. En la costa, estudiamos, enseñamos y aprendemos protegidos. Municipalidad de la Costa. Gestión. Juan Pablo de Jesús.